¿Qué puedo hacer? Llueve por dentro y el corazón me duele y se deshace. Yo me pienso en ti, quiero volar y remontar esta tristeza para escaparme. Quiero vivir por siempre junto a ti, no importa nada. Y unirte este silencio que se roba mis mañanas, libera y acorda. Hoy llueve por dentro, en mí, en mí. Hoy atraviesa el cielo por ti. Se inunda el corazón mientras te pienso. Cuando todo se va, llueve por dentro. ¿Qué puedo hacer? Si tu mirada se clava en mí, luego me arranca el alma, no hay adiós. Solo hay entre tú y yo una distancia que nos separa. Quiero reír como lo hicimos esa madrugada. Y poco a poco rescatar el sol de tus mañanas, el viento entre tus alas. Hoy llueve por dentro, en mí, en mí. Atraviesa el cielo por ti. Se inunda el corazón mientras te pienso. Cuando tú no estás, llueve por dentro. Es imposible amarte lejos, lejos. Cuando tú no estás, llueve por dentro. Pero siento que menos, si no lo que tengo, llueve por dentro. Atraviesa el cielo por ti. Atraviesa el cielo por ti. Se inunda el corazón mientras te pienso. Cuando tú no estás, llueve por dentro.